Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy voy a dar respuesta a una pregunta recurrente donde las haya. Yo creo que, si no todos los días, todas las semanas, alguien me pregunta en mi canal de YouTube cuánto se cobra estando de baja. Pues bien, por fin voy a grabar un vídeo explicando y resolviendo la duda a todos aquellos que tengan inquietudes por cuánto van a cobrar si, desafortunadamente, caen enfermos o tienen un accidente y se enfrentan a un proceso por incapacidad temporal. Vamos a ver qué porcentajes se aplican sobre su base de cotización, vamos a distinguir entre contingencias comunes y contingencias profesionales y vamos a comentar también los complementos que algunos convenios colectivos reconocen en favor del trabajador durante los procesos de incapacidad temporal y de los que tiene que hacerse cargo la empresa de su propio bolsillo. Como siempre os digo, si os gustan estos contenidos y os son de utilidad, la mejor forma de apoyarme para que continúe creciendo es suscribirse a mi canal de YouTube y ver algún vídeo de vez en cuando. Es gratis y ayuda mucho. Durante una baja médica se cobra según se ha cotizado. Para saber lo que cobrará un trabajador estando de baja médica hay que calcular una base reguladora según la cotización del último mes que se divide entre 30 días y se obtiene una base reguladora diaria sobre la cual se aplican los porcentajes que voy a explicar a continuación y que no son los mismos y se diferencian dependiendo de si la baja está ocasionada por un accidente o una enfermedad común que nada tienen que ver con el trabajo o si está ocasionada por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, es decir, una contingencia profesional. Los porcentajes que se aplican sobre esta base reguladora son distintos. En caso de contingencia común, es decir, una enfermedad común o un accidente común no relacionados con el trabajo, los porcentajes que se aplican sobre la base reguladora calculada son los siguientes. Durante los tres primeros días no se cobra nada, cero euros. Del cuarto al vigésimo día, es decir, del día 4 al día 20 se cobra un 60% de la base reguladora y a partir del vigésimo primer día, a partir del día 21, se cobra un 75% de la base reguladora. Y en caso de contingencia profesional, una baja derivada de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se cobra el 75% de la base reguladora desde el primer día y durante toda la duración de la baja médica. Los anteriores porcentajes, como es natural, suponen una pérdida de poder adquisitivo para el trabajador en situación de baja médica, porque cobra menos del 100% de su salario. Aunque aparentemente pueda parecerle algún trabajador que está cobrando lo mismo, esto es porque las pagas extraordinarias están prorrateadas en la prestación por enfermedad. Y cuando cobre la correspondiente paga extraordinaria de Navidad, de verano, de beneficios o la que sea, verá el descuento por el tiempo que ha permanecido de baja médica. Existen los llamados complementos por enfermedad, que algunos de vosotros habréis visto en vuestras nóminas mientras estáis de baja médica, y que se reconocen en los convenios colectivos aplicables con el fin de complementar esa prestación por enfermedad que reduce el salario del trabajador. Ni el Estatuto de los Trabajadores ni la Ley General de la Subida Social reconocen estos complementos. Por lo tanto, el trabajador sólo tendrá derecho a cobrarlos si se reconocen en el convenio colectivo que sea aplicable a su empresa. Y en cuanto a la duración y la cuantía que se cobra por este complemento, habrá que leer el convenio colectivo porque no existe una regulación estándar. Cada convenio lo regula en unas condiciones distintas. Hay convenios que reconocen este complemento durante toda la duración de la baja médica y hay otros complementos que lo reconocen únicamente durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, el primer año de baja médica. Hay convenios que reconocen el complemento desde el principio de la baja médica y hay otros convenios que lo reconocen a partir del día 21, a partir del sexto mes o a partir del momento que sea. Hay que leer el convenio en cuestión. Y en cuanto a la cuantía, pues más de lo mismo. Hay que leer el convenio colectivo para averiguar en qué condiciones se reconoce ese complemento. Hay convenios que reconocen un complemento de hasta el 100% del salario del trabajador desde el primer día de baja médica y hay otros convenios que, en su particular lucha contra el absentismo laboral, durante los primeros días no reconocen ninguna cantidad o reconocen un complemento inferior y, a medida que avanza la baja médica y pasa el tiempo, van incrementando esa cuantía del complemento. Hay que leer el convenio colectivo para salir de dudas. Y, en conclusión, así se calcula una prestación durante un proceso de incapacidad temporal, lo que coloquialmente llamamos baja médica, y así se regulan los complementos que algunos convenios colectivos, no todos, pero algunos sí, reconocen en favor de trabajadores en situaciones de baja médica y que van a cargo exclusivo de la empresa. Tiene que ser la empresa quien abone ese complemento. No se pueden reclamar ni a la mutua ni al Instituto Nacional de la Subida Social. Y dicho esto, pongo punto y final al vídeo de hoy. Me despido de todos vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.